qué tal banda yo soy míster a bienvenidos a esto llamado saca el spot proyecto enfocado en darle un espacio de expresión a personas con talento en el área en la que se desenvuelven el día de hoy tenemos a una persona que es experta en el tema en el que vamos a tratar un tema un tanto controversial pero que es necesario llevar esa conversación qué onda rat cómo estás bienvenido hola qué tal alan muchas gracias gracias por la invitación este bueno antes que nada no considero un experto me considero una persona con experiencia en el tema pero sin embargo creo que no existen los expertos en nada no creo que siempre podemos estar aprendiendo más y pues muchas gracias por la invitación que chido cuando me contaste de lo que se trataba el proyecto saca el spot este de volada pensé en hasta en replicarlo güey en hacerlo y cuando me dijiste que si me interesaba venir pues me ahorré todas esas ideas y agradezco que no es un tema muy extenso ahorita pues nos vas platicando bien más o menos como como consiste todo claro que sí pues vamos a darle vamos a empezarles no olviden suscribirse en spotify instagram facebook y en youtube para que lo vean en todas las plataformas compártenlo comenten sus dudas sus opiniones todo y pues muchas gracias a la por el apoyo a todos los que le han dado una buena respuesta a los dos primeros episodios bien este para comenzar pues platícanos y poner en contexto a la a las personas que nos escuchan y que nos ven quién eres y a qué te dedicas bueno mi nombre es luis roberto gómez yo soy de aquí del lago de moreno tengo 32 años y pues yo me dedico a impartir talleres sobre el autocultivo de marihuana tengo apenas de lleno trabajando en estos 67 años lo hacía a la par junto con mi profesión en un tiempo después con mi empleo qué profesión tienes soy egresado de ingeniería en mecatrónica de la bg si mi alma mater está aquí en culagos trabaja dos años nada más en la industria lo cual fueron como 10 de vida porque este cabrón y pues ahí me cambié trabajé para gobierno que fue donde te conocí trabajé en el área de cultura en el área de la juventud específicamente después en el área de cultura y a la par empecé a hacer este proyecto que es lagos growers hasta el momento que pues tuve que elegir no una otra lo que te gusta lo que te gusta y ahorita lo que me deja como surge lagos growers y cuál es como el objetivo de este proyecto el lago growers nació por miedo nació por encubrir una imagen yo empecé esta página este proyecto en 2012 que en 2012 lo inicié obviamente no lo hacía como luis gómez porque porque pues hay un tema tabú muy cabrón aquí en méxico y específicamente en lagos también y internamente en mi familia lo había también en su momento entonces yo todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer escondidas no no empecé pues no había facebook lo empezamos a yo empecé a conocer y me meterme en este rollo por medio de un foro se llama cannabis café punto net ok ese foro sigue abierto siguen los hilos yo tengo un hilo abierto desde 2014 y sigue activo hasta ahorita ahí fue donde conocí mucha gente y donde nació el proyecto lagos growers nació por por lo mismo no para no dar mi identidad y para yo poder compartir y aprender sobre sobre la planta y ya derivado a eso pues se fueron dando muchas cosas no en 2014 me tocó participar en un concurso de semillas de un banco de semillas español se llama sweet seeds eso consiste en el mejor seguimiento tú tú haces un seguimiento de tu planta yo compré semillas con ellos mis primeras semillas que yo compré para eso las compré en 2014 yo cuando decido plantar fue cuando llegué a eeuu cuando terminé la prepa un reto para eeuu ya probé la mota buena entonces cuando yo probé una mota y todo el rollo yo le digo mi hermano que qué pedo no me dice no pues que este es otro rollo es cultivo orgánico o suelo vivo o están en interior y yo le dije que pues cómo cómo se podría lograr hacer eso y allá me tocó ver el primer cultivo eso fue para el año 2014 más o menos fue cuando me tocó estar viendo 2010 perdón fue cuando me fui para allá me tocó ver el primer cultivo y yo regreso a lagos y me traigo semillas y fue donde empecé a hacer este rollo y todavía estás como de incógnita estaba de incógnito sí de hecho yo yo esto lo empecé a hacer sin que nadie supiera no nadie 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 y me meto a ese concurso cuando ya llegó méxico de eeuu quiero unas semillas que sepan como la que probé allá y las pido de españa españa es el mayor productor yo creo que de semillas y de cultura canábica en el mundo agarro las semillas me llegan y de ese mismo banco en su página tienen un concurso que es el seguimiento el que consiste el concurso semanalmente tú hacer un registro de la evolución de tu planta y cómo la alimentas cuántas horas de luz le das cuál es tu tu tierra que nutrientes y todo 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 eso entonces yo lo hice y pues gané el concurso y el concurso del primer lugar eran 200 euros en semillas me llegan las semillas y todo yo conocí a mucha gente por ese por ese foro y me fui a guadalajara y ahí fue donde hice una junta con esos amigos y a todos esos amigos que conocí por medio de cibernéticamente les entrego semillas y empezamos a intercambiar y empezamos a hacer una comunión empezamos a hacer una comunidad y ya después para el año 2015 me invitan a guadalajara del primer taller pero ahí tú todavía harás luís lagos grubres estaba no pero si va yo todavía no estaba muy posicionado estaba yo jamás piense que iba a llegar a la vez un nombre ya le había dado un nombre sí desde 2012 pero yo jamás pensé que iba a llegar así como un proyecto de vida no era solamente para encubrir mi personalidad y ya cuando gané el concurso me invitan de guadalajara y me dice por qué no platica la experiencia cómo fue que cultivaste y cómo fue que llegaste a lograr a tener esas plantas pero cómo te contactaron esas personas de guadalajara por el por la página de cannabis café ok y después nos hicimos amigos ya después empezó un grupo en el facebook que se llamaba tomato growers porque también no poníamos ni marihuana growers ni nada no porque pues qué pedo era no ahorita ya pues es muy diferente no y pues nos empezamos a cotorrear hicimos ese grupo y me invitan para allá de los que me invitan son el colectivo guadalajara 420 que ahorita es el colectivo de los más grandes de méxico que hacen la rodada canábica más grandes de méxico hacen lo mismo que tú no 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 son cosas diferentes no lo que yo hice créeme que fue algo que no se había hecho lo de cuando cuando ahorita que llegan al taller pero no ellos promueven también la cultura canábica pero no lo habían hecho hasta ese momento como se hizo en la woodgrower no que ellos me invitaron a dar una charla llegó y eran 50 o 60 personas y dije ay wey no tengas la experiencia de hablar y dije fax y si me dicen algo y yo no sé o un pedo no pues bueno lo peor que pueda pasar es que ese güey me enseñe y que me diga cómo está no pero pues lo primero que siempre les digo cuando doy una plática es que pues no pretendo enseñar así como una receta que esto pues no son matemáticas esto me dice un compa cada maestrillo su librillo a cada uno nos van a funcionar cosas diferentes no si solamente son experiencias de cómo a mí me ha funcionado solamente lo manejo como eso no es una experiencia de pero como a mí me funciona y como yo creo que es mejor entonces pues me va muy chido y después un amigo se entera que lo hice allá un amigo aquí de lagos y me dice oye rato qué pedo pero por qué lo haces allá güey no lo haces en el lago le dije bueno más en el lago le dije no güey está cabrón güey y aparte no güey y bueno júntame 10 personas güey y cámara bueno nos juntamos nos sentamos hacemos un porro güey nos ponemos a platicar y me dice pues faltan nueve no faltan ocho haciendo una publicación y faltan siete y se iban a pues hiciste la publicación mi compa mi compa sí me dice algo ya pues escúntame diez y nueve y ocho ya se empezaron a juntar sí y total que nos juntamos no y nos juntamos solamente fueron 15 personas de lagos y nos fuimos a el cuadrito es el terreno de un amigo y yo había hecho la invitación a varias personas varios grupos de df de guadalajara en qué año estabas estamos hablando 2015 2015 2015 no 2016 ya cuando yo hice el de ayer fue aquí en el 2016 en el 2016 el primero y para mi sorpresa asisten más de 80 personas no de de pedir 10 sí güey 10 yo pensé que el lago no entonces yo no quise hacer mucha difusión en lagos obviamente primero porque aquí en chingado le va a interesar sentarse dos horas a hablar de la planta güey muy pocas personas tienen esa pasión y ese gusto sí y y pues yo dije no güey yo no 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 pretendo no voy a en lagos hacer este pedo y llega gente de fuera y empiezo a juntar gente de huascalientes del df de guadalajara y de león me dicen oye cabrón este que chingón está esto y la chingada y nomás yo di la plática el primer día el primer taller el primer lagos growers uno para el 2016 solamente yo di una plática solamente fue el domingo y solamente duró dos horas y media y ya y se acabó se acabó ese mismo año fue el primer año que se hizo la expo weed es decir antes del de ese año no había un evento canábico en méxico ok no había no era como estamos replicando algo que está haciendo así no 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 había no había alguien que estuviera haciendo y lo empezó a hacer expo weed pero expo weed pues es una marca que hace otras cosas no es la cultura canábica pero desde el punto de vista empresarial vale o sea como vamos a presentar un producto y aquí está el productor y una sala de stands y todo ese rollo y talleres y pláticas pero es legal no no puedes fumar no pueden no puedes no voy a poder productos con marihuana y cuál fue la diferencia con el que que lo mío pues era ilegal era pura gente común aunque podemos fumar mota que podemos intercambiar hierba y pues no sé que había un acercamiento lo que todos han dicho del auto grovers es que les gusta que nos veamos y nos hablemos si era como un intercambio de idea intercambio si yo de hecho sigo con mis mismos compas que siguen yendo a este último año como el primero y lo sigo viendo y nos seguimos hablando igual no y son weyes que ya saben más que yo son weyes que ya están súper cabrón no que le invirtieron dinero tiempo y su vida y están haciendo cosas más cabrones entonces a partir de ese primer año yo pensé que se había acabado el pedo y me empiezan a decir cuándo haces el siguiente año el siguiente evento y ya empecé a buscar y busqué y busqué y busqué bancos de semillas estaban con el que había ganado y busqué otros dos bancos de semillas empezaron a patrocinar y empecé empezó a crecer pues empezó a dar las cosas hasta el punto que me invitaron a expogida dar un taller en expo reforma después me invitan al wall trade center a dar otro taller con el we trade show y pues se fueron a ir dando cosas hasta poder llegar a hacer el año pasado el el quinto taller pues que a pesar del cobit wey se hizo se hizo wey juntamos buscamos una locación la locación eran 55 hectáreas era un lugar muy grande y abierto muy abierto tiene la capacidad más de 6 mil 500 personas y asistieron 250 entonces así nace así crece y hasta el día de hoy pues te puedo decir sin afán de de presunción y nada pues es de los mejores eventos a los que yo he asistido porque he asistido a todos y el mío es el que menos lo disfruto porque yo no chinga pero la verdad que a mí me gusta ver a la gente como lo veo y no que es cotorreando disfrutando satisfacción de que tu trabajo ha dado un resultado y este año ya pudo haber más apertura no ya fueron como 45 personas de lagos que sabes si este yo no busco mucho el público de lagos no busco esto porque aquí todavía hay un tabú de que relacionan marihuana con narcotráfico relacionan marihuana con violencia relacionan todo ese rollo y y pues que hueva wey yo no estoy como para andar explicando a la gente todo ese pedo sabes yo no me importa que la gente lo que piensa solamente el que quiere aprender wey pues yo puedo ayudarles como no si hay gente que se dedica a los beneficios y ese pedo y medicinal y la chingada bla 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 yo no wey yo no fumo por nada de eso wey yo fumo porque me gusta ponerme pacheco porque me hace sentir chido wey sí pero incluso a pesar de eso tienes el conocimiento de todas esas cosas que me estás no tan técnico pero sí 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 sé mucho de eso este pero no me justifico mi consumo ni justifico lo que hago porque la planta es buena no o sea yo sé lo que es sí pero pues no no es como justificarte que tomas alcohol por algo no lo tomas porque te gusta simplemente no sí y creo que pues ya ahorita en este año 2021 ya estamos al alcance de un celular de poder saber si hay beneficios o no cabrón o sea ya wey ya ya no es de que aquí dice en méxico que no puede ser porque no ha sido investigada por méxico no no es que ahorita el p2s pero pues hay investigaciones de israeles de 960 y tantos cabrón rafael menchulan wey tiene investigaciones padre wey de de la marihuana sí entonces ya existen wey solamente pues son pasos no todo todo este evolución de del camino a la legalización que más que legalización es regularización este se dictamina por un problema un pedo social no no es porque vayan y marchen y fumen afuera o eso no es porque ya están llegando los intereses reales de las empresas ok y ellos son los que están obligando a que esto sea legal porque lo están legalizando desde un punto de vista que pues solamente están ayudando a ciertos sectores porque se van a legalizarlo por la legalizas cultivas en tu casa y se acabó no pero pues yo creo que lo están haciendo hasta que llegue el mejor postor como ves mi alma si no muy bien este qué obstáculos has tenido a lo largo como de este camino de construir lo que es lagos growers el primero creo que fui yo el primer obstáculo fue poder no no se trata de presumir lo que haces o sea o decir soy un marihuana no pero simplemente el mismo tabú te lo pones tú mismo no sí y el pedo fue ese que muchas veces yo no podía explicarle a mi mamá a mi papá que cómo estaba qué es lo que estaba haciendo y eso podía dar mal entenderse hacia otras cosas no hasta el punto de que mi mamá y mi papá me dicen porque yo di talleres ya en guadalajara con profesionales de la salud a doctores y me dicen cómo conoces a esas personas y tú como digo más pues esto va a llegar más lejos y esto no es no es no no van más no queda aquí que sólo fumar esto vamos para más si tienes la visión de que va para más y y mi obstáculo fue ese mi otro obstáculo yo creo que nomás es uno porque de ahí el más nomás que te decidas y te pones las pilas te pones hacerlo yo siempre he tenido una visión que lagos growers sirva como plataforma de un punto de encuentro entre cultivadores consumidores pacientes y profesionales de la salud para que podamos tener nosotros un vínculo ok para que nosotros y como no perdido ese rumbo es decir a mí lo que me ha funcionado es buscar a mis amigos que me ayudan a dar talleres no yo traigo compas de guadalajara del def traído amigos de varias partes de la república y yo lo que hago si me funciona sigo repitiendo la misma receta sigo haciendo lo mismo yo creo que de las veces cuando hay muchas veces ha querido gente llegando me a querer comprar la marca con la compra lagos growers o querer decir puedo hacer llegar tu evento al siguiente nivel no vamos a llevarlo al df que quieres hacerlo en expo reforma quiere ser un guito y show quieres que trabaje un patrocinador de tanta feria quieres y así como no te interesa no creo que no creo que a ti te interesa yo creo que a ti te interesa más bien lo que nosotros estamos haciendo y dije no güey no no si algo no me llamas el dinero güey la neta he aprendido a vivir sin él güey y y creo que cuando cuando tienes eso pues lo tienes todo no si buscas más como esa satisfacción de ver a las personas como eh teniendo un tema empoderándonos empoderándonos güey porque si a raíz de eso de lagos growers han creado y han crecido muchos proyectos güey la neta este yo he visto digo amigos que fueron a tomar el primer taller conmigo y ya son campeones güey de copas no ya tienen así 10 copas 15 copas en que consisten las copas o las copas mira bueno yo ya fui invitado aquí en méxico a tres copas canábicas güey ok consiste en catar el marihuana extractos comestibles güey de de todo el país cada categoría se divide por ejemplo marihuana se divide en flor en interior y flor en exterior la flor en exterior la que crece a lo bajo la luz del sol y el cultivo en interior la que crece bajo cultivo de luz artificial ok con focos con lámparas ok y a su vez se dividen en índica y sativa es decir cultivo exterior sativa cultivo exterior y índica eso es lo la índica es eso índica y sativa son otras dos categorías se pudiera decir ya que pues son dos dos variedades de la marihuana y a su vez extractos no extractos con solventes extractos sin solventes y también están los comestibles y cada uno tiene sus parámetros de calificación que es desde la apariencia maduración de tricomas aroma sabor todo lo último que se califica es el efecto vale es como lo último que se califica o al menos es lo que yo hago porque estamos calificando la mejor cultivada no la que se cultiva mejor el proceso todo el proceso porque si fuera tan fácil como la que más pega pues nada más pongo la semilla que más thc tenga wey puede ser eso no pero cuando cultivas bien no no solamente se trata de cual tenga más thc porque ahí hay que sé que es el thc es la parte de la glándula psicoactiva de la marihuana es lo que te hace sentir el efecto hay el efecto ok es lo que te hace sentir el efecto entonces cuando tú tienes un efecto alto en thc cuando te pega muy fuerte no pero tú puedes llegar a tener esos efectos cuando tú tienes algo que se llama efecto séquito que cuando se juega en conjunto el thc con con los terpenos los terpenos son los encargados son las clándulas encargadas de dar el olor a la marihuana y los terpenos están presentes pues en todas las plantas no como el inalol que está presente en la lavanda y así como está presente en la lavanda está presente también en muchas plantas de la marihuana la lavanda tiene efectos este de para dormir para descansar para para y la marihuana cuando tiene también el inalol no sirve para lo mismo no entonces cuando nosotros tenemos un efecto séquito cuando nosotros hacemos este esta combinación no necesitamos thc están altos no necesitamos un buen trabajo de cultivo que nos va a ayudar a tener una buena planta con un buen efecto entonces cuando ya podemos diferenciar eso porque mucha banda dice pues yo puedo también juzgar la mota no fumo mota bien buena siempre pero no nomás esas cultivar digo probar buena mota sino saber el tamaño de las glándulas de un tricoma si están bien logradas y están bien reventadas que no tenga un hongo saber diferenciar un hongo de una plaga por ejemplo de una araña de un hongo entonces todos esos parámetros se califican y ya en los extractos también la limpieza las trazas de butano por ejemplo cuando tienes extractos con solventes el problema es que los haces con solventes y si no los purgas bien pues tú tienes esas trazas de solventes y te las estás fumando y todos esos son para que llegan a tus pulmones y se quedan pegados y ahí si hace daño si se le llama misterioil o aceite misterioso y todo eso se te queda y es donde vale madre entonces hacen una prueba que se llaman cromatografías y para todo ese proceso para y los comestibles de ese como chingas se va a calificar un comestible no pero pues si es hasta la presentación que esté bien bien dosificado que tenga buena consistencia es una pachequiza web una semana web me tocó una la primer copa fue en san miguel de allende no fue en morelia esa fue muy pequeña estuvo chida fueron dos o tres días el abierto mexicano del cannabis se llama y luego fue en san miguel de allende la copa méxico estuvo muy buenas tienes fuiste juez fue el juez aquí en méxico me tocó estuvo chingónsísimo y la última fue en mazamitla en un examen a la jalisco cannabis cop que ya la organiza esa la organizan mis amigos de guadalajara en particular ángel macoy que esté ahí voy y pues no hombre pachequiza y lo más chingón de ahí es que hace relaciones públicas no hace relaciones con personas que tienen en este mundo güey puta güey cuando también nacía no hago así vienen activistas de todo el mundo y empecé a hacer muy buenas conexiones y pues tuve la suerte de este año ser invitado a colombia a juiciar ahora las flores de por allá ahora nos va a tocar probar la mota colombiana no yo creo que lo más importante de todo lo que nosotros hagamos es como crear esas amistades relaciones en lo que sea que hagamos no y eso es como una satisfacción que te da pues de alguna manera una satisfacción chida sí de conocer a más gente que le apasiona lo que tú haces a mí me pasó eso te lo digo en una cuestión de lo del arte urbano es una experiencia bien chida conocer a gente que le apasiona lo que haces y incluso hasta más que uno si es hasta muy chido la neta esas copas que me dices tienen ya muchos años o apenas nacieron la jalisco cannabis cup nació este año pasado 2020 fue su segunda edición entonces nació en el 2019 me tocó ser juez de la primera edición entonces lagos rovers viene antes de eso si no viene antes viene antes de esas copas de hecho hay la idea por ahí de poder hacer algo no me gusta a mí mucho la idea de una competencia ajá pero una copa pero una cata sino de poder tener una una cata en lagos en el segundo año hice una cata para el 2017 fue mi primer cata quizá que es una cata la cata es eso es la la gente llevaba su flor por ejemplo yo luis llego contigo y mira pues yo cultive este esta cream caramel van ok esta cream caramel yo la cultive me tomó tantas semanas me tomó tantos días y pam 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 ahora le va simón entonces ya llegaste a los días y como juez tú la agarras y la vemos bajo un microscopio entonces lo primero que vemos en la inspección visual la vemos ya vemos que no tenga un exoesqueleto que son restos de un animal de un de una bacteria limpia si que esté limpia que no tenga un patógeno ya una vez que está así ya pasamos a ver un tricoma ya entonces él te dice a mira ven luis este tu planta se pasó de maduración si puedes ver aquí el tricoma este está muy pasado está muy oscuro yo te recomiendo que la cortes una semana antes dos semanas antes para poder mejorar esto o tu planta está muy seca te recomiendo hacer esto entonces es como una retroalimentación más que una competencia no entonces como que eso quiero volver a implementarlo ahora sí en realidad está más chido que el hecho de querer competir también es su parte también es su parte pero nada mejor que eso que dice la retroalimentación para que tú sepas cómo llevar a claro para que puedas llegar a una copa no para que tú puedas llegar a competir una copa de manera digna sería como una preparación así es así es hermano bien continuamos con rat que es fundador de lagos growers ya nos platicó un poquito de lo que consiste este este proyecto supe que bueno nos platicabas que va a ser juez en colombia cuéntanos un poquito cómo se dio esta oportunidad quién te invitó que vas a ir a hacer cuándo todo muy bien pues bueno este fue una sorpresa para mí cómo se dio pues sí primero que se dio porque conocía conocí el organizador de esta copa lo conocí en san miguel de allende en la copa de méxico él era juez también y desde que llegué este empezamos a hacer muy buena mancuerna y empezamos a sentarnos juntos en las mesas y empezamos a compartir todo el rato y nos fuimos hasta cuando digo que hasta su compañero ronald creo que se llama él era quien había ganado la copa farallones del año pasado y como premio le tocó ir de juez a la copa méxico entonces los conocí a los dos y pues vieron cómo me desenvolvía les gustó y pues si me dijo oye parceros y te invito me dice oye parceros si yo te llegara a invitar de este tú te vas y bueno mucha mucha gente piensa que también me pagan a todo no desarrollo yo nada más te puedo pagar viáticos no te puedo pagar el vuelo el único que no puedo pagarte si tú te lo costeas pues te vas y dije fue yo encantado no si me estás invitando dije yo de todos modos iba a ir asistente dije pues vámonos entonces este me el año pasado se pone en contacto conmigo como para enero y me dice que si se que claro que sí y pues bueno después lo acontecido no el virus para todo para el mundo y pues se detiene este rollo y por consecuente pues ya no se hizo nada y yo de hecho pensé que había que cierto momento ya no se había dado no y empiezo a ver que también empiezan a anunciar dos jueces y todo el rollo y no no primero no me anunciaban y después se ponen en contacto conmigo fernando y me dice oye cómo ves mándame la foto mándame tu información y ya huevo y cómo no ya se la mandé güey y pues bueno es encantado no güey que voy a andar por allá el de los primeros de marzo el 28 si normal recuerdo es 28 de paso la copa empieza y hasta el día 3 de abril son varios días y pues consiste como como bueno como te comentaba hace un rato pues consiste en catar las mejores flores extractos y comestibles de colombia no si lo mismo lo mismo colombia tiene muy arraigada la cultura de la marihuana no ellos tienen una cultura todavía yo creo que más adelantada todos los sudamericanos de hecho argentina tiene una copa desde hace más de 20 años a pesar de que hicieron su primera expo with hace del 2019 su primera expo perdón no sé si es expo y su primera expo existieron hay cabrón creo que como 60 mil personas güey un pedo así cabrón no 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 está cabrón ellos por ejemplo en argentina estaba leyendo que sus tirajes de revistas mensuales son como miles y aquí en méxico la venta mensuales son de miles no entonces aquí no hay mucha cultura por por leer y así en colombia son 20 plantas legales allá si puedes comprar semillas puedes cultivarlas en tu patio y legal no 20 plantas de crees que lo que suceda en esos países pueda llegar a suceder aquí a méxico sí 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 este aunque no bueno ellos también ya les cayeron los canadienses y que hay todas estas corporaciones que al final de cuentas si el cannabis que producen ahí pues ni siquiera se queda ahí se está yendo a otras partes exportación exportación creo que el mejor modelo en cuanto al cultivador es el uruguayo es donde se legalizó así al 100% no que no estará regulado está legalizado así lo que es legal es legal no no es pedir permiso no sacar nada no legal es como ir a comprar a la tienda unos cigarros güey tú aunque seas mayor de edad no necesitas un permiso ni con que vayas güey a la tienda de vinos güey si tú puedes comprar 300 cajas de tequila güey de hecho les vale un carajo para que sean güey la neta güey tú sabes las consecuencias que son no en cambio pues esta regulación es sí pero tanto sí pero así sí pero con más medida y pues bueno allá están como un poquito un paso adelante en cuanto al autocultivo no que es por ejemplo lo que yo pido aquí yo digo pues antes de que se regularice regule o legalice pues hay que legalizar el autocultivo y ya de ahí partimos para el negocio no sea todos todos absolutamente todos los que estamos en este medio queremos vivir de esto no y queremos feria pero pues hay quienes lo queremos pues después de otras cosas no yo lo primero que quiero es que se deje de perseguir al cultivador que no haya presos por cultivo y eso sería la primera el primer punto que yo pusiera en cuanto a una legalización y allá pues lo que yo quiero ir a conocer que qué tan qué tanto impacto tiene este hecho de que sean legales 20 plantas para cada persona el uso de la perdón el tema de la regularización del cannabis ya está en gobierno en la cama de diputados algo así este en qué consiste esta aprobación o qué consiste esta ley bueno hay dos leyes del año hay dos dos reglamentos ahorita no el de marihuana medicinal que acaba de salir ese ya se publicó en el diario oficial de la federación pero ese es el reglamento para el uso de marihuana medicinal para fines de investigación farmacéuticos este etc no ahorita yo no 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 me hace muy bien los los puntos pero ahí no tiene nada que ver el consumo no tiene nada que ver el cultivo que no tiene nada que ver ese rollo no este pedo es como para farmacéuticas no sea pfizer ahorita está así ya sé súper feliz porque imaginemos lo van a tratar como un medicamento entonces por lo tanto tú tienes que tener ciertas normas que tienes que cumplir para poder trabajarlas no hay quien carajo las tiene más que las farmacéuticas entonces lo que va a pasar es que nos van a vender la mota en farmacias del ahorro que es creo que los que ganaron el pedo este de la concesión son farmacias magistrados o magistrales un pedo así ellos son los que tienen un permiso ya de importación y producción y ese pedo ya la gente ahora sí va a decir así déjame por mis pastillitas con cannabidiol para mi dolor de espalda no cuando les decíamos que des un toque o unas gotitas pero pues bueno pero entonces la marihuana el uso medicinal si existe no es un mito no sí claro que existe y mitiga no digo no es no es magia pero si ayuda 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 un chingo no yo he visto muchos casos de niños y de personas con ataques epilépticos una vez platicado bueno ibas contando esa historia yo iba ahí cuando decíamos en el carro creo que de pablito y ibas platicando una historia de un niño algo así que tenía como un tratamiento algo así y una niña que tomaba hasta benzo de acepina tomaba ya muchos muchos medicamentos tenía como siete años y ella convulsionaba muchos y para eso eran sus medicamentos eran para las convulsiones anticonvulsivos y yo tengo un amigo que trabaja con la planta diferente que yo él sí se desmete en el pedo medicina en el pedo este puede ayudar y todo ese rollo yo le paso mis plantas y ya él produce el aceite no entonces cuando le damos aceite a esta niña empieza de tener así convulsiones diarias ya va a tener de 10 20 o más convulsiones diarias a tener una o cero diarias no a partir de que se le empezó a tomar el medicamento y empezó a tomar y empezó a tomar menos menos pastillas no hasta que ya ahorita se toma como dos o tres que fue con las que se se quedó y creo que se va a quedar no porque pues también como te digo no no va a curar no pero si te va a ayudar a controlar esos esos padecimientos y así como esos por ejemplo yo te digo yo no lo uso por medicina pero voy para dormir me echa un toque no viene a gusto güey este yo lo uso más de noche que de día a veces en el día ando muy ocupado y pues no me da chance de consumir hay otras personas que la utilizan para conciliar apetito para los desórdenes alimenticios que hay personas que fuman para controlar hasta el humor no para la ansiedad para demasiadas cosas o sea la neta cada vez que se va pasando más propiedades le van encontrando a la planta no ok entonces si puedes decir que bueno podemos confirmar que la marihuana dejando a un lado como que todo eso malo que la gente cree que tiene la relación tiene muchísimas cosas buenas que se le pueden como aprovechar claro si no no demasiado mi papá mi papá tomaba muchos también mi papá perdió la vista de hace muchos años y desde ahí empezó un problema muy quebrón para él de día a noche y cuando duerme cuando no y empezó a tomar un chingo de clonas y ese rollo pero después eso pues te pone mal la cabeza tanto y yo le decía que porque tomaba eso porque mejor no probar con esto y que si no sabía lo que era me preguntaba primero la chingada que era droga después le dije tú sabes lo que es lo que te estás metiendo sabe lo que son los opioides y sabe lo que todo lo que tiene todo ese rollo de benzodiazepinas le dije eso sí está cabrón le dije heroína en pastillas le dije es lo que te estás tomando le dije es una farmacodependencia y esto y pues primero me costó un trabajo no y un cabrón hasta que cuando me abrí y me fui a un taller me lo sabían a lo que iban a la playa playa del carmen me tocó llevármelo yo tenía un taller allá y coincidió que era cumpleaños de mi mamá un día un día después de mi taller de cumpleaños de mi mamá y yo así de oye más te gustaría ir a la playa y para tu cumpleaños y sin cómo le voy a hacer yo te lo invito y si tú eres el carmen y ya le dije sí vamos dice en serio le dije sí te invito a ti y mi papá sí vete vete jero y la chingada y le dije tú no te vas para bueno también ya que insistas y ya le hablé a un compa le dije necesito que me hagas un paro para primero le hablé a macoy dije pri este evento te vas a ir con mis con mis papás te vas a ir en el avión y tú me haces el paro y la chingada yo me voy a ir al día a la noche yo me voy a ir en otro vuelo que ya me habían pagado y la chingada yo hablé con la persona que nos había contratado para dar el taller y le dije oye voy a necesito otra casa porque van mis papás y necesito que ellos se queden aparte y la chingada entonces ya fue un pedo y la chingada total que yo me retrasé del vuelo entonces ya mis papás hasta el día siguiente y cuando los veo fue cuando yo estaba en el taller lo dimos en un cenote o estuvo chingoncísimo y cuando van llegando mis papás yo ya estaba ahí y es que estamos haciendo aquí la neta lo que venimos es el taller de cultivo de marihuana que pues sí mira ya ves que porque mis papás sabían que andaban metido en tus marihuanadas y se mató y tus marihuanadas no y se ve que andaban pero no sabían como que era lo que hacía y en realidad con que gente me involucraba y cuando ya me dice está bien chido está bien padre lugar y ya pues pásenle y pues a ella le sorprendió mucho que toda la gente me conocía a pesar de que era gente que yo no conocía y louis y louis y louis porque te conoce toda esta gente yo mi papá es ingeniero grónomo era ingeniero grónomo entonces mi papá pues sabe mucho de plantas yo cuando estaba chico yo no quería ni de al rancho cabrón yo era nintendo web computadora después web y yo dije no pues el futuro son los robots y programar y la chingada es mecatrónica no si hubiera pensado bien bueno todo se da por algo y y pues bueno ya cuando mi papá también me escucha y todo el roido dice oye cabrón porque sabes tanto de dónde es como que porque y ya empezamos a contorrear y ese día con mis flores y su aceite eric mi amigo el que me hace el aceite él también fue al taller y del taller y de su plática y todo el pedo termina de hacer el aceite y cuando ya tiene el aceite dice pues si alguien lo quiere probar y mi papá así de yo y a mi papá se lo toma que toma unas gotitas abajo de la lengua güey y pues maravilla güey porque los cinco o diez minutos el día cuesta me abajo de una palmera por favor y acosté y se durmió mi mamá fue así de gracias gracias dice no manches que chido que tú puedas descansar y la verdad y fue así de no pues mira aquí está el remedio no a partir de ese día hasta el día que falleció mi papá él siguió tomando gotas no así sus gotitas y disfrutos sí no y yo después de ese viaje ya pude disfrutar a mis papás y mi trabajo ya todo no porque regresamos y después le dije tengo otro taller en morelia vamos vamos y después oye tengo todavía en guadalajara vamos vamos y empezamos ya pues ya era como que el último este paso que te faltaba sí sí era era lo único que me para sentirme plenamente feliz no en lo que hacía güey porque porque saber que ellos no están de acuerdo que o que no sepan en realidad lo que uno está haciendo como que te cuesta porque siempre fuimos de estar ahí en familia no entonces si te cuesta si te cuesta un poco pero entonces y ya llega esa aceptación de lo que haces de lo que eres de lo que hay cosas que le siguen sin gustar no por ejemplo este después de ese con mi mamá le hicimos una cena ella la preparó un amigo unos camarones y todo y ya estuvo con nosotros y yo ahí fumé y ya pues fumé delante de ella y todo y me dijo yo ya no tengo ni un problema con que tú fumes pero cuando yo esté yo no fumes no ok sí sí perfecto más con todo gusto y con todo respeto no así y no fumes y si yo si llego a su casa le digo pero voy a fumar prefiero salirme pero pues ya o sea ya hay una confianza para podernos comunicar las cosas y no y ya aceptó el hecho de que no ya ya me dice oye no tienes pomaditas no tienes nada sí sí porque ella sí en contacto jamás no así dice no yo no necesito marihuana para nada o sea ella a pesar de que sabe que hasta para tu sistema inmunológico yo le digo madre cuando me has visto enferma entonces sí pero chingón chingón ya ya los últimos años han sido pues ya de total amistad sí en pocas palabras como podrías decir tú que tiene el beneficio de la marihuana así como como a manera como de conclusión tanto en lo medicinal en lo que a ti te pues si en la satisfacción que a ti te da lo que es una opción alternativa hacia muchas cosas tradicionales no por ejemplo de muchos años para acá se ha dejado de utilizar la planta como un remedio se han dejado de utilizar las plantas como poder no méxico es el país que tiene más plantas de poder en el mundo que no no más hablamos de marihuana o sea hay muchas plantas no y ya después llegó a cierto punto de que pues los doctores les decían brujos y chamanes chingaderas a los que trabajaban con plantas pero antes toda la gente trabajaba con plantas no yo creo que la marihuana no cura no te va a curar todas las enfermedades pero sí creo que es una alternativa para las personas que no pueden descansar que no puede que desordenes alimenticios para una persona con parkinson con ansiedad con todo yo digo que va a servir mucho y este yo creo que el mayor problema que la gente tiene la gente es muy hipócrita no y dice no es que si la marihuana está chido pero solamente porque pues tú no estás enfermo porque te va a ayudar y porque fuma entonces quieren que sirva la marihuana para combustible para cosméticos para medicina pero el único pedo que tiene la gente es que te la fumes güey ese es el único pedo de la gente que te la fumes güey entonces el pedo es de la gente güey la neta güey porque no mames güey quieren que sirva güey para los enfermos de cáncer quieren que sirva para parkinson quieren pero no quieren que te la fumes güey a mí se me hace güey una pasadez de lanza no güey entonces beneficios tiene pues tiene muchos no tiene puedes producirte o con biocombustibles güey puedes producir textiles no hay carros como lamborghini güey que sus tableros están hechos de cáñamo este hay ropa como levi's que ya todos sus fibras fibras van a ser de cáñamo hay juguetes como lego güey que ya sus juguetes su plástico está hecho a base de plástico de cáñamo güey entonces qué es lo que pasa pues hay muchos intereses que están de por medio para que la marihuana sea legal no sea para producir algodón para una fibra por una tela pues puta güey necesitas un chingo de algodón güey eso que tú puedes sacar esa fibra web pues en un campo más pequeño de cáñamo güey donde el cáñamo cada seis meses güey puede estar dando y regenera la tierra y no mames es una una chulada güey pero pues le pegarías en la madre muchas personas a muchos intereses y yo creo que ahí de ahí parte eso creo que los beneficios todos los conocemos güey los beneficios no son sentirte pacheco güey eso es lo es el si la parte recreativa la parte chida yo no le veo ni un pedo güey porque hay un chorro de bares no hay más aquí en lagos güey cada ahorita pues porque está la pandemia pero tú lo sabes güey cada 15 días casi habría un bar nuevo güey si se arraba uno y luego habría otro y habría otro y eso está totalmente normal que la gente vaya se ponga peda güey eso es puta güey normal güey hasta publican güey pero se les hace bien cabrón güey que la gente diga yo soy pacheco y fumo güey y lo publico y lo hago y que tiene uno puta güey eso tienen un pedo güey machín la gente güey como la doble morada pero con que lo fumen güey o sea el pedo es fumada güey porque si lo ven en cremita si lo quieren güey sin un champú no que sea güey entonces los beneficios son evidentes güey digo muchos güey tanto para producción de materiales de combustibles para la parte recreativa para la parte recreativa también yo creo que de todos los visos de todas las drogas yo creo que es la menos nociva güey la neta güey la neta qué diferencia hay con el tabaco no pues el tabaco genera cáncer con eso esta madre mata cáncer güey esta madre mata las células cancerígenas está comprobado no dice la gente fumar güey te mata neuronas no güey te quedas pendejo pero fumar cigarro también o sea el problema de la oxigenación de hacer eso es cuando tú llegas a ese problema de matar a neuronas darle un cabezazo a un balón también cabrón o sea también jugando fútbol te podrías quedar pendejo güey y también golpe de que quieras güey o sea si no es una campaña güey mala es prestigio de desprestigio que se ha hecho pero que últimamente ha cambiado no y yo lo he visto güey digo es hipócrita la gente güey porque a mí antes era pinche marihuana pinche marihuana y ahorita ay cabrón mames güey enséñame marihuana güey no güey y a poco y a poco ganas dinero güey que te importa güey o sea no mames güey y en mi vida güey te veía cabrón o sea la gente con la que ni contacto tenía y se enteran güey que pues ya uno pues yo tengo una tienda aquí una una smoke shop y la gente así hasta piensa pendejada no que hay viendo mota güey que es un que es una como un dispensario güey una cortina y yo le digo no pues es que cómo te explico no güey mejor date una vuelta date una vuelta para eso pero pues bueno yo creo que todo su tiempo no todo el camino todo todo su a su momento pero creo que pronto viene un cambio no dicen que que pronto viene la regularización yo lo duda si la regularización cómo a ti te beneficiaría a mí porque bueno se deja de perseguir pero es que van a seguir persiguiendo es que el pedo es que vivimos en un estado corrupto no sí más o sea porque dicen que van a aumentar la posesión de 5 a 28 gramos está más también se me hace más peligroso güey si la neta güey se me hace más peligroso cargar 28 gramos que 5 porque cargas 28 y puedes traer ya un cuarto güey puedes traerte un kilo güey y antes de ser no por cinco gramos a mí me acaba de parar ahorita el gobierno güey si yo traía un toque güey y era la guardia nacional no sí que yo le digo que por un toque a mí no me pueden detener porque pues la posesión se marca que yo puedo traer hasta cinco gramos el churro es más o menos el churro es un toque es un gramo perdón un gramo y medio más o menos entonces este si yo hubiera traído más eso da pie a una investigación hacer un pedo hacer un rollo de un desmadre no güey entonces qué va a pasar cuando permitan traer más solamente va a haber un mayor soborno no ok si va a seguir va a seguir siendo ilegal no más que ya no son cinco gramos ya son 28 cabrón o sea no mames bueno no le veo mucho beneficio ese rollo este yo creo que se debe de liberar se debe de liberar al 100% pero se debe liberar desde la parte también del autocultivo que la gente pueda cultivar pues aunque sea un limitado es lo que te digo porque nos van a decir sí pero 20 plantas no cinco plantas pero bueno no hay pedo que nos dejen cultivar que nos dejen cultivar y todo el autocultivo es ilegal sí 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 entonces con esa regularización crees tú que beneficiaría el autocultivo sí podría ser hasta cierto punto el problema de ahorita por ejemplo con los amparos la gente que ya están paradas y ahorita por la suprema corte de justicia este se dictaminó que es inconstitucional el que te detengan y te meten a la cárcel por el consumo de marihuana y mucha gente se amparó y ya después de cinco amparos y es una jurisprudencia en la cual pues todo el juez está obligado a darte tu amparo para consumir marihuana no que es lo que ya está pasando ahorita te cuesta unos cinco mil pesos te cuesta eso que dicen aquí el roberto gómez puede portar consumir plantar convertir cosechar transportar bla 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 tanta cantidad pero el pedo es que dice algo de la semilla güey que la semilla que debe de tener que debe de tener como un certificado de sacar por no sé qué mamada güey y todos los bancos de semilla casi del mundo son ilegales güey aunque estén desde hace diez años quince años güey trabajan como una empresa de recuerdos güey de puro merch no 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 lo usan como ellos te venden unas semillas y dicen estas semillas son para colección no son para uso agrícola así se la sacan güey entonces hay una laguna y de que si yo te habían parado pero que semilla estás poniendo y hay un pedo así muy cabrón entonces el chiste es que son temas legales así como puntitos este pero yo creo que debe ser legal no no debe ser regular debe ser legal ok y a lagos growers en qué beneficiaría esta que bueno qué proyección tú podrías tener qué visión si estos específicos se aprueba pues mira como siempre ha sido la visión de lagos growers que ha sido la educación canábica no serviría un chingo no digo por qué porque si ahorita la gente está interesada a mucha gente se le quitaría más el miedo porque ya la palabra legal güey les quita el miedo lo cual no significa legal no significa correcto güey son cosas diferentes no güey pero pues hay gente que le crea esa palabra güey es legal güey si me vale verga si sea correcto tan solo el alcohol es legal güey entonces cuando ya ven eso ya es legal güey ya se les empieza a quitar como que el miedo güey ya pues yo también ya quiero cultivar quiero una y hay muchas mamás güey yo le doy taller y a la mayoría de las personas güey que me pagan un taller en línea güey o presencial ahorita últimos tiempos son señoras güey que quieren aprender a cultivar porque quieren ellos hacer el aceite para su hijo esposo esposa o para alguien que ahora sí pero ya son personas grandes güey que ya se cansaron de buscar un chingo de alternativas güey muchas güey ya es tan caro es hacer hacer un cultivo baratísimo o sea si va a producir el aceite a producirlo no pues pues que la planta por ejemplo te da un rendimiento en flora aceite del 10 al 20 por ciento depende que tanta resina tenga tu planta es decir si tu cosecha fue de 200 gramos de 200 gramos el 10 por ciento va a ser 20 20 gramos estamos hablando que de 20 40 gramos vas a tener de extracto esos 40 gramos son 40 mil miligramos de THC güey que son dosis fuertes no te puede servir eso para un año güey yo creo o más o más de tratamiento no claro que conviene claro que conviene no ya y yo ya tengo tías que también hicieron tintura que porque lo utilizan para descansar para andar felices güey o para el pretexto para lo que sea este y no es caro es más caro una pastilla es más caro un medicamento es más caro muchas cosas güey sí pero si ya ha habido yo tengo muchos amigos güey tenemos hasta amigos en común que que cultivan güey y ahorita cultivan con sus casas con sus papás güey todo el pedo y ya prefieren ellos güey que cultiven ahí y fumen ahí a que se salgan güey porque obviamente mira güey cuando estás en este pedo güey de que te gusta fumar mota güey y si no la cultivas la tienes que comprar güey y si vas y la compras güey la tienes que ir a comprar a un punto de venta güey sí ok porque aquí no es como guadalajara al DF que le llamas a un vato por aquí pásame el menú y que te llega a la casa no sí aquí vas a un punto de venta corres el riesgo corres el riesgo tú güey porque el vato que van con pedro con quien sea pero tú no güey entonces si pasa algo güey el único que sale corriendo eres tú güey y los otros culeros que venden seguirán vendiendo güey sí digo y no y si le pasa algo al que venden van a poner así no no hay cinco queriendo su pinche lugar no la neta güey y digo nosotros que somos de aquí tú sabes que van a estar siempre sí ahí van a estar siempre cabrón entonces el arriesgue en el tráfico de la marihuana es nada más el arriesgue para el que compra güey porque el que vende aquí está bien parado no entonces el mayor beneficio del autocultivo es ese no y cuando ya las familias cuando ya eso pues a cierto punto sí no yo creo que ahorita el mayor problema de la violencia y las drogas en méxico no de la raíz no es la marihuana y mucha gente se está dando cuenta de eso no y ahorita cuando estamos viendo problemas más serios con otras sustancias sí ya como que la gente se está dando cuenta de ay verga porque mejor no fuma el mota porque o sea porque ya vieron lo que en realidad es una droga sintética sino y en un porcentaje considerable yo creo que sí disminuiría claro todos sus problemas sí 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 y mira y comprobado está no porque sea legal en los países que se ha legalizado y se ha regulado en los estados no ha incrementado la tasa de consumo güey se ha mantenido igual güey exactamente igual no sí o sea que sea legal no hay que decir que huevo tengas que hacer como el aborto no sí sí quien quiera hacer lo que lo haga yo soy papá güey yo jamás en la vida se me hubiera ocurrido pasar por eso pero yo sé que hay situaciones güey que son necesarias güey no no como te digo pues son cosas no son obligatorias pero el hecho de que sean legales ya dan como una confianza hablábamos de todo lo bueno que tiene todo esto de la marihuana del uso de uso recreativo lo medicinal todo todo lo bueno hablándome ya tú sinceramente tu punto de vista tu opinión qué crees este qué contras puede haber en en esto de la marihuana en el consumo pues en general el consumo en general algo negativo yo que le pudiera sacar pues que la gente se hace bien huevona se hace bien ociosa que que si te da mucha hueva güey la neta güey si te la pasas fumando todo el día güey no es productivo no a menos güey que estés fumando y trabajando no hay muy pocos lugares de muy pocos lugares güey se puede hacer eso no pero yo creo que el problema es que mezclen la marihuana con con un trabajo con el alcohol con todo ese pedo no yo creo que eso sería de lo de lo más malo es que la gente no tenemos güey la conciencia a veces de tomar en realidad de que pues fumar pacheco este si andas pacheco pistear pues el uso responsable el uso adulto güey no fumar en lugares cerca donde hay niños güey no es fumar cerca donde están escuelas donde hay hospitales güey si una responsabilidad responsabilidad social güey que sea un pacheco responsable no güey yo creo que los mayores problemas que existen en la marihuana pues son estos códigos no escritos de ética que debemos de tener sí y que se deben de respetar no o sea porque pues volvemos güey son son como lineamientos que se pueden tenemos que hacer pues para tener una buena convivencia no si queremos también nosotros que para que el pacheco se escuche que el pacheco tenga su lugar pues también nosotros tenemos que adaptarnos a ese lugar no que el lugar se adapte a nosotros güey entonces de los mayores problemas es eso te hace muy ocioso güey otra de los problemas de consumo de marihuana pues que la compras güey que no sabes cuando lo estás comprando que lo que estás consumiendo en realidad no porque para transportar la marihuana de un lugar a otro pues para encubrir el mayor problema de cómo cachan la marihuana es porque huele entonces el pedo ahí es como como disfrazar el aroma y a veces le echan chingaderas que eso termina repercutiendo con el consumo de la marihuana al igual que plagas hongos enfermedades todo ese rollo no también la responsabilidad de quien la y quien la venden no pues quien les vale madres güey si si no no yo creo que o sea si estuviera regulado el mercado si tendrían que seguir ciertos lineamientos no sea pero el también el contra cuando se legaliza esto o sea la banda dice ok pues quiero que la mota sea legal no y fumar buena mota están preparados para pagar 400 pesos por gramo 200 pesos por gramo o sea porque estás de acuerdo que para esa mota pues necesitan pagar un chingo desde donde produce la marihuana no sus acabados sanitarios güey su pintura de hospital güey todo tiene que estar así la imagen todo ese pedo entonces eso va a conllevar a que pues si ya no te cuesta eso la marihuana ya te va a costar 400 pesos un gramo que lo que cuesta en eeuu es aproximadamente no 20 dólares un gramo de algo bueno y ya de ahí para abajo para arriba pero la media pues es 20 dólares como lo que lo venden la cookies no es lo que lo que lo que anda ahorita entonces no sé si estemos muy preparados para ese pedo por eso yo digo mejor pues cultivo no mejor hay que cultivar porque si para comprar está cabrón porque ahorita compras basura y cuando el pedo esté legal y que vayas a comprar un dispensario pues te va a costar una lana no te va a costar una lana entonces cultiven muy bien este hice una pregunta ahí en instagram para como que las personas que vieran la historia hicieran alguna pregunta referente a este como un foro abierto algo así va y hubo algunas de las leo y ya nos contestas así como muy breve qué tan recomendable es el auto cultivo ya lo habíamos hablado pero en pocas palabras es lo más recomendable el auto cultivo no podemos recomendar la compra o la venta no son cosas que van a suceder que están sucediendo y que seguirán sucediendo toda la vida no al comercio de los de los de las cosas más antiguas no el trae que todo ese pedo este pero el auto cultivo yo creo que es la manera de poder empoderarnos nosotros y de poder estar seguros el 100 por ciento que lo que estamos consumiendo y a la vez te da la opción de elegir qué es lo que quieres consumir no por ejemplo yo soy muy fan de los sabores güey o de la hierba con con sabores más terrosos más a pino más más de ese sabor no hay gente que que le gustan más sabores cítricos hay gente que le gustan sabores más dulces entonces cuando ya tú sabes diferenciar ese rollo dices no pues yo me voy a cultivar algo que si ya tienes esa lección no que no nomás me ponga sino que me guste güey que que te que te dé un buen sabor y si tú lo utilizas para un fin medicinal para no después no puedo descansar no puedo comer tengo parkinson tengo sí lo que lo que sea ah pues cada una de hay cepas diferentes que te van a ayudar en mejor para ciertas caras de características no entonces te da la opción el autocultivo a poder elegir la cepa correcta o el sabor correcto o el efecto correcto entonces el autocultivo es la mejor opción que tenemos pues para consumir marihuana no muy bien este hay otra que dice que cambio hay en los efectos de cada tipo de marihuana hay muchos muchos cambios esos mismos efectos que te decía el efecto séquito que que la combinación de ciertos terpenos con ciertos flavonoides con ciertos de canabinoides nos van a hacer un efecto entonces hay una hierba por ejemplo si tú te fumas cierta hierba sativa que te pone muy energético muy 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 prendido y hay otras hierbas que son sativas pero más híbridas con con otra genética indica que nos van a tener un efecto más cerebral más prendido más artístico más desarrollo mucha gente lo utiliza para eso no mucha gente dice yo quiero de la moto que me da para arriba o de la que me da o de la que me hace descansar o de la que ese rollo no y a pesar de esas diferencias también hay un efecto diferente entre cada una de las plantas y cada una tiene una composición única y característica no entonces si el efecto de cada marihuana es muy diferente y cuando fumas marihuana así de la de la calle de la que te venden y fumas algo bueno y alcanzas a notar ya la diferencia es por eso que hay que tener ese conocimiento si si no no así desde que la ves y eso debes de saber que mejor no consumas mejor date unas borranchinas güey ya te sientes mareado si ya te dice bueno dice el dilema personal y social al que te enfrentas no ya pasó sí ya pasó ya pasó eso sí hubo un tiempo no nunca pues tú me conoces al año siempre he sido así muy directo y he sido así una persona a la que no me importa mucho lo que hagan no y siempre he estado yo del lado de la que de estar en contacto con la calle con este pedo no patiné muchos años de mi vida cuando trabajé en la juventud pues estuve en el área de pues con grafiti con breakdance con con teatro con todo este pedo no entonces toda mi vida estuve acostumbrado güey así toda mi vida acostumbrado a que te apuntaban por algo no güey sí de morro por las greñas largas me gustaba atrás las greñas largas no güey entonces primero era por las greñas largas después era porque patinaba güey andaba mugroso güey y ya después por pacheco güey siempre siempre güey o sea el pedo güey sería que dejen de hablar de uno no hay si no hay preocupate güey pero pero no güey yo creo que debes de ser más fuerte mentalmente güey y debes de estar preparado para las críticas no güey si no estás preparado para el fracaso menos para el éxito hermano entonces ya lo pasé cuando cuando pude mostrarle a mi familia lo que hacía y que me aceptaron momento ahí ya fue cuando dije ya que estoy bien ya que no le guste podemos platicar y si así no le gusta pues ni pedo ya no puedes hacer nada pero muy bien otra la última dice que puedes hacer con la marihuana que sin ella no que puedes hacer con la marihuana que sin ella no puedes hacer las mismas cosas yo creo que puedes hacer exactamente las mismas cosas no no es como que te dé una habilidad no güey no no pues que está pendejo no o sea está muy cabrón pensar es como podemos hacer todo bueno es como los que toman diario café güey que le preguntes qué puedes hacer güey un día si no tomas café tal vez te va a decir que se pone nervioso porque si el café trae cafeína y trae otras mamadas que te hacen hasta sudar y te hacen temblar y todo ese pedo no güey pero pues puedes puedes hacer lo mismo güey yo lo hago habitualmente pues porque me gusta güey o sea gente que lo usa porque lo necesita pero puedes hacer las cosas exactamente igual no la única diferencia pues yo por ejemplo pues no tengo jefe güey yo ya no tengo un patrón güey yo para ir a mi trabajo güey no puedo fumar ahí en la tienda pero fumo antes llego a la tienda güey y mi trabajo pues consiste en atender gente que va a relacionarse con eso pero puedes hacer yo creo que exactamente lo mismo pero con mejor actitud cuando es pacheco incluso bueno creo que en algunos casos si estimula como la creatividad si hay mucha banda que le que necesita eso que es como un extra no o gente que toca música güey por ejemplo que ah cuando ando pacheco suena mas perrón y si güey a mi bueno a mi lo que me pasa es que me sabe mejor la comida güey a mi eso la neta cuando andas pacheco güey el bajón es como el premio güey el premio güey así como que tan bueno estuvo el toque es que tan bueno está el bajón güey entonces que puedes hacer esa es una de las cosas que si puedes hacer con marihuana y con sin marihuana no aprovechar el 100% de los alimentos güey muy bien pero si pues es que es lo mismo no estaría muy pacheco pensar así de no no escucharía igual la música ni podría nada güey no es el mamón no güey no funciona así aunque hay banda que si es así güey pero yo creo que podemos hacer lo mismo güey pero si te ayuda güey como creatividad como la verdad pues como la gente un cigarro güey está relajado y a veces termina mi chamba güey un chingo de calor y una chela güey pero así pues es exactamente exactamente lo mismo pero es lo que te digo ven mucho el tabú de tratarlo muy diferente sabes güey o sea desde ahí partimos güey como que a poner una barrera en que está más cabrón esto que esto no güey entonces que tan dependiente eres pues tan dependiente como los que jugamos videojuegos si si mientras estés jugando estás ahí pero pues te lo quitas y ya pues acabó el pedo hay que ser más dañinas yo creo exactamente güey muy bien algo más que tú quieras agregar a que le quieras decir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo pues bueno que nos sigan que nos sigan en nuestras redes como en facebook y en instagram estamos como lagos growers yo soy el fundador de este proyecto pero actualmente pues colaboro con muchas personas colaboro con más gente que me ayuda a poder tener lagos growers porque si lagos growers lo empecé pero pues no depende de mí depende de muchas personas que me están ayudando este una de ellas pues es Ernie que está muy metido él le trae este proyecto se llama Dank Boots también de cultivo de hierba también que lo sigan que por ahí anden en contacto en las redes sociales que si tienen una duda si tienen un tema que algo quisieran platicar algún día alguna idea sin pedo yo tengo una tienda aquí en la Hidalgo Hidalgo 833B se llama Green Calavera ahí yo ahorita estoy atendiendo todas las tardes hasta las ocho y media ahí podemos platicar yo tengo revistas ahí tengo libros ahí tengo nutrientes tengo macetas de todo el rollo para poder platicar sobre el cultivo y pues nada poder decirles a todos que pues lo que necesiten respecto a esto pues podemos estar ahí a la mano y pues nada pues agradecerte Melan también güey por estos espacios güey que se generan yo creo que es muy importante güey está bien chingón güey este proyecto güey me gustó güey no me callé güey en todo el rato güey este y creo que hay mucha gente no güey mucha gente aquí en Lagos que tenemos muchas cosas que hacer y yo no sé cuándo se va a poner este compa a entrevistarte a ti güey porque tú debes estar también de este lado güey del micrófono vato porque pues si esto es para personas con talento hermano pues la neta muchas felicidades hermano todo lo que haces siempre lo hacen lo hacen muy bien güey si no gracias este te digo yo cuando empecé el proyecto y dije Ra tiene que estar aquí lo de Lagos Grovers a mí me impresionó mucho cuando me dijiste que ya habías viajado a otros países porque tenía tiempo que yo no te veía y cuando te vi me platicaste eso de lo de la experiencia con la niña a mí se me hizo así como bien impactante como el tema ese de la marihuana había estado llegando ya tan lejos entonces ya conforme ahí fui viendo los talleres y todo bien constante el proyecto la neta se me hizo bien 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 chingón y pues también felicidades a ti de que algo que antes te daba ese miedo de expresarlo llegó el momento en el que hiciste un proyecto de vida se puede decir sí claro y pues felicidades porque ha roto esas barreras y sé que todavía faltan muchas más por romper el proyecto va para largo supongo y pues échale ganas igual y pues nada más no sé pues güey decirle a la banda que nunca les permitan güey que le digan que no pueden vivir de lo que les gusta a huevo sí 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 yo creo que van a ser temas que vamos a estar viendo a lo largo de los episodios pues gente con talento que vive de su pasión es eso claro no a mí me decían que de la marihuana nunca me iba a llevar a ningún lado güey y ya recorrí todo México tío y quiero recorrer todo el mundo sí y a ti fue el graffiti güey a huevo hay gente que es la música güey sí lo que sea que haga y sabe que tan aferrado debe de ser no güey nada es gratis güey aquí uno se aferra y no hay que permitir que nadie nos diga que no podemos hacer algo sí a todos los que nos están viendo nos están escuchando si a ustedes les gusta algo que nadie les diga que no pueden a huevo cuando alguien les diga que no pueden demuestren que sí pueden hacerlo a huevo díganles como y pues de todo se puede se puede vivir de las pasiones que son temas que les digo hemos estado platicando y pues nada échenle ganas no se den por vencido y pues esto fue todo por el capítulo de hoy capítulo 3 síganos en nuestras redes Mr. A en Facebook en Instagram en YouTube igual la lista de reproducción también en Spotify ahí está como Mr. A comenten denle like compartan denos su opinión a quien les gustaría que otros temas pudiéramos tratar y pues con gusto vemos la manera de que se logre y pues nada muchas gracias por venir es por darte el tiempo y eso fue todo por hoy gracias a todos y si tú estás escuchando esto saca el spot nos vemos a huevos a huevos